Nosotros hemos sugerido que el acto sea en la calle, que sea con el pueblo. El alcalde gentilmente nos ha ofrecido los permisos para hacerlo aquí en la Plaza Barrios, en frente al Palacio Nacional y creemos que sería un excelente lugar para hacerlo. El presupuesto está en el presupuesto general de la nación, nadie está pensando gastar más, como también otros han querido decirlo. La Plaza Gerardo Barrios en el corazón de la capital se convertiría en el escenario donde por primera vez en la historia del país se llevaría a cabo una toma de posesión presidencial y en la que participaría la población salvadoreña. Al menos esa es la intención del mandatario electo Nayib Bukele. Solo estamos hablando de hacer un traspaso de mando ante el que dio el poder al presidente, que es el pueblo salvadoreño, no los diputados. Los diputados deben de estar presentes por protocolo y pues se debe de hacer un espacio para ellos, pero hacer una asamblea legislativa, además de que no se ha hecho nunca, es absurdo. Pero el traspaso de mando del presidente electo continúa sin concretarse, pues según representantes de Nuevas Ideas, la comunicación con el gobierno central y la asamblea legislativa sigue en pausa. Ellos están cerrados al diálogo, nosotros y sobre todo el presidente electo, que es el presidente electo Nayib Bukele, pues lo deberían de escuchar y bueno, tiene bastante lógica pues tomar en cuenta al pueblo salvadoreño. Los traspasos cuando se han dado de buena manera, de partido a partido, entre comillas, de buena manera, se ha dado entre Saca, por ejemplo, y Funes, ya sabemos cómo terminaron ambos. Nosotros no podemos simplemente ir a recibir un gobierno en condiciones como las que se encuentra El Salvador si estas personas no hacen la tarea bien hecha. Ante el impasse, la semana pasada el presidente de la asamblea legislativa, Norman Quijano, expresó que el acto también podría realizarse en el Salón Azul del primer órgano del Estado. No les interesa el tema, la asamblea legislativa ha estado actuando, hemos visto las declaraciones de Norman Quijano de una forma bastante, hasta incluso prepotente, que cuestiones que a él no le competen, a él le compete, sí, tomar la protesta porque él es el presidente de la asamblea legislativa, pero él no le compete decir a dónde va a ser y cuándo. En otro tema, los representantes de Nuevas Ideas manifestaron que tienen información que algunos funcionarios del gobierno central estarían tramitando en otros países asilo político. Hay unas cartas ahí de que en su momento se van a divulgar, donde personas del FMLN y altos directivos están ya con cartas de intención preguntando a ciertos países y están en el sondeo de ese tema del asilo, ellos son expertos en eso. Finalmente, también se refirieron a las declaraciones del ex canciller Hugo Martínez, quien en su momento dejó entrever que podría aportar al nuevo gobierno. Nadie le ha ofrecido nada a él, él simplemente lo que quiere es llamar de algún tipo la atención y la recomendación es que vaya al FMLN a hacer esas pantomimas o a decir que no quiere, no quiere, quizá le va a funcionar en el FMLN y lo pongan de secretario en ese partido, pero nosotros ni el presidente electo no le ha ofrecido absolutamente nada. Para El Noticiero, Claudia Campos.